Música Invocaré Invocaré Tu santo nombre Siempre daré a conocer En los pueblos Tu sombra Te alabaré Oh Señor Invocaré Tu santo nombre Siempre daré a conocer Y en los pueblos Tus sombras Grandes son Grandes son Grandes son Tus maravillas Grandes son Grandes son Grandes son Tus maravillas Grandes son Grandes son Grandes son Tus maravillas Te alabaré Te alabaré Oh Señor Cuántos le alaban en esta tarde Aleluya Tu santo nombre Siempre daré a conocer En los pueblos Tu sombra Te alabaré Te alabaré Aleluya Aleluya Te alabaré Tu santo nombre Por siempre daré a conocer Aleluya Tus sombra Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas Grande son, grande son, grande son tus maravillas Grande son, grande son, grande son tus maravillas Grande son, grande son, grande son tus maravillas ¡Bien fuerte! Grande son, grande son, grande son Tus maravillas Tus maravillas Una vez más Grande son, grande son, grande son Tus maravillas Grande son, grande son ¡Sí! Grande son, tus maravillas Grande soy, grande soy, grande soy tus maravillas